El mundo tiene que saber que en Cuba hay más de mil presos políticos injustamente encarcelados, que necesitan ayuda. El mundo tiene que saber que hay un muchacho, una persona, un humano, un cubano inocente cumpliendo un año y medio por un meme en las redes sociales. Ustedes se están volviendo locos. Están acabando. Y quiero dar las gracias a su esposa, Yunis Ley Suárez, que está... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a mirarlo... Porque no tenemos corriente. Yo sé, yo sé. No pudimos hacer la conexión por la otra vía. Estoy mirando el teléfono acá para que las personas puedan ver algo. Gracias por aceptar la llamada. Nosotros acá hicimos la denuncia de tu esposo. Es muy duro. Es muy jodido para los familiares. ¿Nos puedes contar exactamente cómo fue? Bueno, a mi esposo lo vinieron a citar un día a las 12 del mediodía a la casa para que se presentara ese mismo día a las 3 en una unidad de la policía de aquí de la ciudad de Santa Clara. Se presentó en la unidad y de ahí lo sacaron en un carro particular. El carro, por supuesto, era de agentes de la seguridad del Estado, pero no era un carro oficial, no era una patrulla. Era un carro particular. A él se lo llevan en esa patrulla, en ese carro particular, porque no fue patrulla. Y a mí me dejan detenida porque yo hago una protesta pública y hago una manifestación pública por el atropello que estaban cometiendo. Y a mí me dejaron detenida ahí. Me golpearon y no pude saber de mi esposo hasta el otro día por la noche, que fue cuando me soltaron, porque decidí que iba a ponerme desde que entré en huerta de hambre y finalmente decidieron soltarme al otro día. Cuando logré comunicarme con los familiares de mi esposo, con otros familiares, ningún familiar sabía en qué unidad estaba mi esposo, dónde la habían detenido, en qué prisión. Bueno, anduvimos por toda Santa Clara buscando a ver dónde estaban hasta que finalmente, como que se lo llevaron la gente de la seguridad del Estado, yo decidí para la carretera de Camajuaní, que es donde está la unidad contra los delitos de la seguridad del Estado, y ahí volví a manifestarme y a exigir que me aclararan cuál era el paradero de mi esposo. Y ahí es donde me dicen que está acusado de desacato y de atentado, porque en un inicio él estaba acusado de desacato y de atentado. Dios mío. Ahí me manifesté por alrededor de dos horas y al otro día por la mañana me comunican que le habían quitado el cargo de atentado, que solo estaba acusado de desacato. Dios mío. ¿Y todo fue por un meme que él publicó en Facebook? A ver, sí, sí, sí. El supuesto hecho es del meme, pero el hecho es que yo soy abiertamente opositora al régimen, entonces al no poder, al no tener ellos un delito exacto para imputarme a mí, pues al registrarle sus redes sociales y ver que tenía memes, burlas al puesto al dedo, a los dictadores de este país. Y entonces decidieron tomar represalias con él, porque eso es lo que ellos hacen, fracturar la familia, destruir los matrimonios. Exactamente. Esas cosas. ¿Cuál es la situación actual de él ahora mismo? ¿Qué está pasando? Bueno, ahora mismo él ya fue condenado el 19 de agosto a un año y medio de prisión. Ahora mismo él y todos los presos políticos están en una situación precaria, porque no hay alimentación en la prisión. Les están dando arroz una sola vez al día, el agua la tienen que cargar, no tienen corriente la mayor parte del día, solamente les ponen corriente por la noche. Imagínate, nosotros tenemos tres niños. Dios mío. ¿Qué edad tienen los niños? Seis, siete y diez años. Dios mío. Él estuvo primero en la pendiente, después estuvo en el PRE y finalmente lo pusieron en una prisión de aquí de Santa Clara que le dicen La Guanajera, o algo así. Debe tener otro nombre específico, pero bueno, la conocen por ese nombre. ¿Cada cuánto tiempo tú puedes verlo? Cada veintiún días tiene visita. ¿Qué tiempo te dejan estar ahí? Una hora y media, dos horas en dependencia de las demoras para entrar, de otros familiares y demás, demás. No, de una hora y media a dos horas. ¿Y cuándo es la próxima visita? Pasado mañana es la próxima visita. Dios mío. Qué triste, qué triste de verdad. Yo le pido a todas las personas que nos están viendo que puedan apoyar a esta cubana, a esta madre opositora del régimen que está pasando ahora mismo, por un momento muy jodido por culpa de los dictadores, donde tienen tres hijos, donde tiene a su esposo injustamente encarcelado. Si se quieren comunicar con ella directamente y pueden ayudarla de la forma que puedan, siempre es bienvenido. En Facebook la pueden encontrar como Eunice Leigh Suárez, ahí se pueden contactar con ella por mensaje, por el messenger y pueden hablar directamente con ella. Es muy jodido lo que pasa en los cubanos. Imagínense lo que pasan los presos políticos dentro de las cárceles y la familia de los presos políticos fuera de las cárceles, viviendo todo este desastre en Cuba. Quiero darte las gracias. Gracias, nosotros por supuesto vamos a seguir en contacto contigo y de nuestra parte vas a recibir también nuestra ayuda. Yo le digo a todas las personas que estén conectadas que puedan ayudar a los familiares de los presos políticos que lo hagan de corazón, porque son personas que lo necesitan. Te quiero dar las gracias por tu valentía, te quiero dar las gracias por esta videollamada y vamos a estar en contacto. Gracias a ustedes por la oportunidad y por visualizar el caso. Y todo lo que pase con tu esposo, lo que pase con tu familia, todo lo que quieras denunciar, sabes que acá tienes una plataforma para hacerlo. Muchas gracias. Un saludo para toda la familia, un abrazo a tu esposo y esperemos que pronto Cuba sea libre. Un fuerte abrazo, Padre y Libertad. Así mismo, viva Cuba Libre. Qué tristeza, qué jodido, qué jodido, qué jodido. Una familia con tres niños, claro, se lo llevan a él. Sí, se lo llevan a él porque al final es separar. Para joder a la familia. Para joder a la familia, se lo llevan a él para separar, para hacer lo que han hecho durante todos los 62 años. Lo mismo que han hecho todo este tiempo. Es muy triste, es muy fuerte y de verdad yo también sí quiero apoyar y ayudarla a ella y a todos los que sea posible, familiares de los presos políticos. Es muy jodido. También las personas que quieran ayudar y apoyarla se pueden comunicar por privado con la Casa de Maca y desde aquí le hacemos llegar toda la información que haga falta o la ayuda directamente a ella. Es muy necesario. Y si no tiene dinero, comparte. Exacto, exacto. Puedes compartir las denuncias que hacen en sus redes sociales. Dale like ahora mismo a esta transmisión para que más personas se enteren de lo que está pasando en Cuba y lo que pasa en la familia de los presos políticos. Y esto me ha emocionado porque hablando con ella, volví a vivir un poco la cantidad de veces que tuve que ir a ver a mi papá en la cárcel. Y es muy jodido. Es muy jodido. Él no estaba en La Habana, él estaba en Canaleta. Y es muy jodido. Yo tenía 17 años. Y ver a alguien que lo hizo desde Cuba, cuando mucha gente le da la espalda. Y que no tenía miedo, mi papá no tenía miedo. Y que haya muerto sin ver la libertad de Cuba, es triste. Y papá lo condenaron a 20 años. Es muy jodido. De verdad. Yo les pido a todos los cubanos que vivimos fuera de Cuba y sientan el deseo y lo hagan de corazón, poder ayudar a los presos políticos, a la familia de los presos políticos. Yo soy hija de un expreso político y sé lo que les digo. Y ahora es mucho más difícil. Es mucho más jodido. Nosotros durante el fin de semana ayudamos al esposo, la familia de Lisandra Góngora, que tiene cinco hijos, está condenada a 14 años, por pedir libertad. Todas las personas que puedan hacerlo, si se quieren comunicar directamente con nosotros para que puedan ayudarlos, de verdad es de muchísima, muchísima ayuda. Se pueden comunicar con nosotros por privado, por donde sea, en Facebook, internet, donde quieran, al correo. Yo creo que lo importante es ayudar a la familia de los presos políticos que tanto lo necesitan. Y hoy tuvo visita la mamá de Alexander Fábregas. Nosotros también le enviamos una ayuda a su mamá porque es muy duro. Es muy duro para una madre tener que ir a visitar a tu hijo a una cárcel injustamente encarcelado. Enfrenta un cargo que ellos le ponen es propaganda contra el orden constitucional por publicaciones críticas en las redes sociales. Sí, son cosas que ellos inventan y sencillamente pues vas preso, te meten una condena, la vas a tener que cumplir solamente por decir no estoy de acuerdo con esto o con lo otro. Esas son leyes que ellos inventan y ellos te ponen lo que ellos desean y ellos hacen contigo lo que les dé la gana. De hecho, este fin de semana en varios lugares del país salieron a las calles a cacerolazo limpio porque no se podía más. Esto fue en Centro Habana que iba una patrulla hacia donde ellos estaban y tuvo que echar para atrás porque eran muchas personas. Llega un momento que la gente siente que no tiene más nada que perder porque no tiene nada. No tienes libertad, no tienes comida, no tienes electricidad, ni gas, ni agua, ni un... absolutamente nada. ¿Qué más vas a perder? Tu hijo con hambre, tú con hambre, la persona que vive en tu casa, personas mayores con hambre. ¿Qué tienes que perder? Es muy jodido, es muy jodido. Y lo peor es que las personas salen a reclamar sus derechos y tener que ver a este tipejo descarado, gordo, dictador, HP, vestirse de verde para intimidar y ser más amenazante al pueblo, que no sé qué pueblo lo vio porque no tenían electricidad. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Tú saliste, yo lo dije, tú no lo viste, lo siento, porque a usted no le importa nada. A usted no le importa nada porque a ustedes todos esos tres días y cuatro que han llevado el cubano de a pie en Cuba sin electricidad, ustedes han tenido electricidad, comida, gas y agua. A ustedes no les importa un pepino y todo, y sus barrigotas así regordas. Entonces son unos descarados. Sale este tipejo, HP sin casa, en televisión nacional, para que lo viera la machi y los tres descarados que están ahí amenazar al pueblo diciendo esto. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, desde los consejos de defensa, desde las organizaciones, del partido, del gobierno, de las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra revolución. Te juro que te dan gona de meterle, de reventarle la cara. Principios de la revolución, dirás. ¿Y qué tranquilidad ciudadana? La tuya, ¿no? Tranquilidad la tuya. ¿Quién puede tener tranquilidad en un país sin libertad, sin electricidad, sin comida, con la poca comida que pueden conseguir pudriéndose, sin agua, cocinando con leña? Son unos hijos de puta que están matando a millones de cubanos y no les importa. El país se les fue de las manos y no lo van a entregar porque son unos pendejos de mierda. Claro, claro. ¿Y tú sabes? ¿Cómo él se atreve a decir vamos a conversar de manera? ¿De qué manera se puede conversar contigo? Nada que hablar. Ni con ninguno de ustedes. ¿Conversar de qué? Lo que tienen que hacer es irse de ahí y dejar que la gente viva. Tú sabes, lo más jodido. ¿Verdad que se contó el dinero? Escóndanse. Ay, sí, váyanse para el carro. Váyanse. Que algún día en un momento lo encontrarán y le darán un tiro en la cabeza. ¿Qué es lo que le puede pasar? Lo más jodido, lo más jodido de eso, que tristemente en las redes sociales te encuentras personas que viven en Cuba sufriendo exactamente lo mismo que están sufriendo el pueblo, el cubano de a pie, no los descarados estos, el cubano de a pie a defender lo indefendible. Qué triste que hayan tantas personas presas pidiendo libertad para personas como tú que sales a defender esa dictadura de mierda. Qué triste que cuando Cuba sea libre, tú también vas a ser libre. Y después, este HP sin casa descarado gordo sale a desprestigiar también vestido de verde, amenazante como siempre. Sale a desprestigiar a los que tuvieron el valor a salir con cacerolazos, a salir a la calle, a expresar su descontento, a pedir libertad, a pedir electricidad. Y este tipejo, miren lo que dijo. Algunas personas, un mínimo de personas, la mayoría en estado de embriaguez, se han comportado de manera indecente, han tratado de manera indefendible, han tratado de manera indefendible, han tratado de provocar alteraciones del orden público, han tratado de cometer algún vandalismo y han tratado de alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Quiero ratificar que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta y que todos serán procesados como corresponde con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias. Dice que fueron unos pocos y que además estaban en estado de embriaguez. ¿Embriagarse con qué? Dime algo. ¿Embriagarse con qué? Dime algo. Tienes la cara muy dura, acabas con el pueblo, desprestigias a los cubanos, que además los mandas a resistir. Tú y todos los gordos descarados esos mandan a que sigan resistiendo lo que tú y todos ellos no resisten. Ustedes mandan a que ellos hagan lo que ustedes no hacen. Los obligan, mandan y obligan a que vivan así, así como unos perros indecentes. Bueno, hay muchos perros que viven mejor en cualquier lugar del mundo. Te lo juro que ver a este tipo me hierve la sangre, me da un nivel, y se los digo, de impotencia, de empingue, de todo, porque tiene la cara tan dura, tan dura de seguir mintiéndole a millones de cubanos, de seguir aplastando y humillando a millones de cubanos. Ustedes tienen que pagar, todos tienen que pagar, porque han acabado con un país entero. ¿De qué campo tiene este? ¿Le funciona el traje verde? A cualquiera, ¿sabes qué le importa? Cualquiera. Dice Jaycee Molina, esta situación es insoportable, muy insoportable. Dice por acá, Sandra García, ellos siempre dejan claro que son los que tienen la razón y después de eso es represión y nada más. Exactamente. Mira, Marta Vivian del Agua León dice, es un dolor tan grande saber aquí, no se podía dormir. Niños pequeños durmiendo en el piso, pues el calor y los mosquitos no los dejaban dormir desde La Habana Vieja. Está escribiendo ella. Dice, Yami Cuba, que nos ve hace mucho tiempo y se conecta siempre desde Cuba. Dice, estamos en la era de la perestroika. Esto no va más. Oilda Antonia, Santisteban, buenas noches familia hermosa. Jaycee Molina, Arrechea, esta situación es insoportable. Dalita dice, me imagino. Es demasiado. Dice Carlos Rafael, dice, abajo la dictadura, patria y vida, hambre, miseria humana en Cuba. Abajo la dictadura. Dice Ileana Valdés, lentamente estamos muriendo, lentamente los están matando. Lentamente los están matando. Es, de verdad, es terrible. Es terrible tener que abrir las redes sociales y ver tanta miseria a donde han llevado a este pueblo. Y además de eso, para las personas dignas, valientes, que salen a pedir libertad, obviamente hacen lo que el descarado este acaba de decir y los reprimen. Nos están matando. Llevamos más de 72 horas sin corriente, sin agua, sin gas. SOS de Cuba a la comunidad internacional. Nos quitan el internet. Esto es un genocidio. Protestamos, pero nos reprimen con las boinas negras. Es una pelea de calderos contra armas de fuego. Amas de caza contra gente entrenada para matar. Auxilio, que las organizaciones internacionales sepan que esto es un genocidio, nos están matando. Es muy triste. Es muy triste porque hemos recibido muchísimos mensajes como esto. Porque están realmente acabando, acabando con los cubanos. Es muy triste lo que están haciendo. Es muy doloroso. Hay niños, hay ancianos, hay seres humanos. Que los están matando. Es muy triste. Ok. Voy para este. Lo de esa dictadura no tiene nombre. Cuando uno piensa que lo ha visto todo, salen con algo más. Han llevado al pueblo a la miseria más grande del planeta. Yo recuerdo cuando era chiquito que mi abuela me decía, cómete la comida que en estos momentos un niño de África está sin comer. Y hoy en día a los niños de África les dicen, come la comida que en estos momentos en Cuba. Nadie tiene comida. Es algo muy triste. De verdad lo que están viviendo ese pueblo. Hoy mi suegra le pasó un mensaje a mi esposa llorando porque llevaban 76 horas sin corriente, sin agua, sin gas. La poca comida que tenían la hicieron con leña antes que se pudiera, antes que se pudriera. Y hoy no tienen nada en el refrigerador. El mensaje, en el mensaje lloraba de desesperación porque los están matando lentamente. Muy doloroso esto que vive mi país. Realmente es muy doloroso, muy, muy triste, muy triste ver seres humanos como los han llevado a la más puta miseria. Que a ellos no les interesa porque no la padecen, porque no la viven, porque no les importa el pueblo en lo absoluto. De pensar que hay niños, ancianos, personas, seres humanos en general durmiendo sin siquiera un ventilador con los calores. Que no tienen que comer. Que se les está pudriendo la poca comida que pueden conseguir. Que se los comen los mosquitos. No tienen la comida que está en los refrigeradores con lo que, la poquita que hay, yo he visto imágenes de un refrigerador pelado. Pelado. Con una cosita podrida. Entonces, es, es, realmente es catástrofe. Y tristemente, de la poca comida que les puede llegar, vean este video, para que sientan la misma indignación, la misma tristeza y el mismo asco por esos dictadores que sienten los cubanos. Miren esto. ¿Ya sabes cómo mire? Es, es increíble. Con una rana enorme adentro. Sí. Así es que se los vamos a poder. Están vivas. Mira eso. Mírale. Mira. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso? La rana viva dentro de la bolsa. Del lácteo. Miren esto. Miren esto. Una rana viva dentro de la bolsa de leche. ¿Está cerrada? Sellá la bolsa. Miren la rana. Ay, Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Era mi leche? ¿Era? Era. Mira, mira, un camino. Es un asco. Es un asco. Qué asco. Qué cosa más horrible, más espantosa. En mi vida había visto yo algo así. Te lo juro. Es un asco. Te lo juro. Ellos de verdad, uno los repite y los repite porque tú ves cosas como esta. Es decir, han llevado, han llevado a ese país a la miseria más grande. Más, más grande. Gracias a todas las personas que están escribiendo. Gracias a todas las personas que pueden compartir. Por favor, dale like. Dale like a la transmisión en vivo. Porque mientras más like tenga la transmisión en vivo, pues YouTube nos abre para que más personas nos puedan ver y vean las denuncias que estamos haciendo en contra de la dictadura. Todas las cosas que han pasado, bueno, que llevan pasando más de 60 años, pero que este fin de semana han acabado una vez más. Ha sido el caos total para el país. Por favor, dale like, dale like, dale like, dale like para que más personas se enteren en el mundo de lo que pasa en la isla de Cuba. Cuando salí de la Habana, de nadie me despedí. Solo me llevé un recuerdo de lo que he dejado allí. A mis tan buenos amigos, a mi familia querida. A los que duermen por siempre, a los que duermen por siempre, a mis amores y heridas. Y como dijo el cantor, yo me he tirado a la maroma de enfrentarme a un viaje incierto tras costumbres e idiomas. Todos con la misma meta, no nos dimos por vencidos, dejando una vida atrás, soñando el mismo destino. Salí a ganar la batalla, esperanzado a llegar, junto a unos buenos cubanos, a tierra de libertad. Ay Cuba, allí te dejo, mi corazón, mi alma y mi ser, siempre te quiero. Ay Cuba, allí te dejo, mi corazón, mi alma y mi ser, siempre te quiero. Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala, mi herida. Crucé cielo, mar y tierra, anduve un largo camino, junto a unos buenos hermanos, soñando el mismo destino. Salí a ganar la batalla, esperanzado a llegar, junto a unos buenos cubanos, a tierra de libertad. Ay Cuba, allí te dejo, mi corazón, mi alma y mi ser, siempre te quiero. Cuba, allí te dejo, mi corazón, mi alma y mi ser, siempre te quiero. Ay, alala, 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 ay, alala. Y yo he dejado tantas cosas, a mi casa y media vida, tanta gente que yo quiero, y no hubo despedida. Cuba, ahí te dejo, mi corazón, mi alma y mi ser, siempre te quiero, que yo te quiero. Cuba, ahí te dejo, mi corazón, mi alma y mi ser, siempre te quiero.